Este miércoles 5 de mayo, un ciudadano fue atropellado por un taxi en la vía El Cambio Machala, aproximadamente a 100 metros del paso peatonal de la Universidad Técnica de Machala. Fue trasladado a una casa de salud donde minutos después fue confirmada su muerte. Dani Montalbán es el nombre de la víctima, un joven de 19 años que al intentar cruzar la avenida encontró la muerte. Sobre su cuerpo se recostaron miembros de su familia, quienes consternados no podían creer que su ser querido fue atropellado por un automotor para posteriormente perder la vida. Vestigos presenciales manifestaron que el ciudadano se encontraba en compañía de su hermano y decidieron cruzar la vía en el carril de entrada a la ciudad. Y al estar cerca del parterre central, el hombre se percató que un taxi se acercaba y esto lo habría asustado. Razón por la que se quedó sin reacción y fue golpeado por la parte frontal del vehículo, elevándose e impactando contra el parabrisas del automotor para inmediatamente caer al pavimento. A los pocos minutos del suceso, llegó una ambulancia del EQ911, pero el ciudadano ya no tenía signos vitales. Mientras tanto, el taxista, tras el accidente, se estacionó a unos 200 metros y se quedó en el lugar para colaborar. Luego fue retenido por elementos de la Agencia Civil de Tránsito. Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, realizó el levantamiento de al cadáver. El fiscal John González dijo que el cuerpo fue encontrado sin vida y que el conductor fue aprehendido y posterior se realizará la audiencia de formulación de cargos.